Buenos días, quiero presentaros al profesor Lorenzo de Santos, que es el profesor de la asignatura Fundamentos Bíblicos, del bloque tercero, con tiene dos asignaturas, Fundamentos Patrísticos, Fundamentos Bíblicos, pues él es el profesor de Fundamentos Bíblicos. Lorenzo da clase en el máster desde hace un tiempo más que considerable, unos 10 años quizás, un poco más, y además él tiene la enorme suerte de dar clase en todas las ediciones, o sea, en todos los programas que tenemos, tanto en México, que ya es estable, como en Argentina, como en España, o sea que es un honor, exactamente. Bien, él es profesor del Instituto Superior de Pastoral, que depende de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, es profesor de Biblia en el Instituto y ha sido profesor en otras universidades españolas y fuera de España también. O sea que, muchas gracias Lorenzo, el tiempo es tuyo. Gracias a ti. Bueno, pues sin más presentaciones, saludar también a los que, de otros lugares, que no estáis aquí, no estáis aquí presentes, pues os incorporáis a esta presentación de la asignatura, especialmente a los que estáis al otro, en ese continente americano. El título es, son los fundamentos bíblicos de la doctrina social de la Iglesia. Yo no sé cuáles serán las pretensiones de ustedes, pero tengo que dejar muy claro que ni la asignatura, y por supuesto la Biblia, la Sagrada Escritura, como bien sabemos, nunca ofrece recetas. Recetas para abordar los temas de la doctrina social de la Iglesia. Es verdad que si cogen el compendio de la doctrina social de la Iglesia, verán que hay temas, o los temas, tienen en el tratamiento que ofrecen, lo que es unas indicaciones bíblicas sobre aquello que abordan. Pero, ¿podría haber sido ese un planteamiento que yo les ofreciera? No quiero hacer ese planteamiento, porque además eso ya lo tienen ahí siempre y cuando uno quiera asomarse a ello. Pero lo que quiero yo ofrecerles, porque creo que eso es la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, es que es una fuente inagotable, que proporciona luz, ilumina la vida del que quiere configurar, digamos, su quehacer y situarse en el mundo desde una experiencia, que es la experiencia de Dios con la humanidad. Por eso, lo que nosotros vamos a hacer... Ya empezamos. Bueno, lo que nosotros, por lo tanto, vamos... Lo que nosotros, yo les voy a ofrecer son tres campos. Primeramente, vamos a estudiar cómo toda reflexión teológica ha de tener como fuente la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario una adecuada comprensión de la Palabra de Dios, de la Escritura, un conocimiento adecuado de los textos bíblicos para poder encontrar en esos fundamentos para la doctrina social. El título lo dice muy claro de la asignatura. No es algo colateral a la doctrina social. Se puede tomar o no se puede tomar. No, no, es algo que es fundamento de aquello que se va a realizar, de la doctrina social de la Iglesia. Y para eso, por lo tanto, les ofrezco tres momentos. Una aproximación correcta a la Sagrada Escritura. Un segundo momento, que va a ser cómo el pueblo de Israel, lo que narra el Antiguo Testamento, vivió y experimentó lo que fue la experiencia salvadora de Dios. ¿Cómo eso le constituyó como pueblo? ¿Le dio una ley y un derecho? ¿Para qué? Para que vivieran conforme al proyecto de Dios. Ese proyecto de Dios que había establecido, había creado para la humanidad. Y que por eso, el pueblo de Israel ha de tener presente, aunque su respuesta no fuera la que Dios esperaba. Es más, podemos afirmar, fuera una respuesta en principio negativa a ese proyecto salvador de Dios. Un proyecto que está caracterizado por el bien, por la justicia, por el amor. Y entonces, como la respuesta de este pueblo de Israel no es una respuesta adecuada a ese proyecto, aparecen profetas. Personas que tienen que ir recordando al pueblo de Israel cuál es el camino que como pueblo responde al pacto de alianza que Dios ha establecido con ellos. Y es lo que nosotros abordaremos en el segundo momento, que es la fe y sociedad en el Antiguo Testamento desde la experiencia salvadora de Dios. Y como no, no podía faltar el tercer momento. El tercer momento, que fijándonos ahora en el Nuevo Testamento, esos criterios, esa fuente inagotable de luz que ilumina la vida del creyente cristiano, pues entonces, miraremos la actuación de Jesús y veremos cómo esa actuación de Jesús son criterios para la comunidad cristiana. son fuente hoy también para la doctrina social de la Iglesia. En ese primer, lo que les voy a hacer es la exposición grosso modo de estos tres momentos y después les explicaré también, como ya supongo que en las otras asignaturas y módulos, les han explicado el método de proceder, es decir, su participación en lo que es en esta asignatura, cómo participar y finalmente cómo evaluar. Pero eso lo dejamos para el final. Ahora les explico el contenido pasando al primero, a esa aproximación correcta de la Sagrada Escritura. Una aproximación correcta de la Sagrada Escritura porque la relación entre Sagrada Escritura y Reflexión Teológica es algo que está presente, tiene que estar presente en todas las dimensiones eclesiales. No siempre ha estado presente así. Haremos, ustedes podrán encontrar ahí un pequeño, breve recorrido histórico como, bueno, pues, desde Trento al Vaticano II cómo ha estado eso presente. Porque la ausencia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y por lo tanto también en lo que fue la reflexión teológica fue muy evidente. Bueno, pero encontrarán ahí lo que es esas referencias, esos momentos, ese breve recorrido histórico a cómo la Sagrada Escritura ha ido ocupando su lugar a lo largo de la reflexión teológica y hasta que, por supuesto, en el Vaticano II está Dei Verbum donde nos afirma con claridad la necesidad de que la fuente, el alma de la teología, de la reflexión teológica, por lo tanto, ha de ser también la palabra de Dios. Una breve indicación a la Dei Verbum y una breve indicación a la Verbum Domini, especialmente unos números del 21 al 42 en los cuales está abordado directamente este tema de la reflexión teológica cómo ha de tener presente lo que es esta dimensión, esta ha de tener como fuente iluminación la palabra de Dios. Aquí es donde, bueno, pues recordando simplemente por el tiempo la Dei Verbum 24, pues se nos dice la sagrada teología se apoya como en cimientos perpetuos en la palabra escrita de Dios al mismo tiempo que en la sagrada tradición y con ella se robustece firmemente y se recuvenece de continuo investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. Las sagradas escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la sagrada escritura ha de ser como el alma de la sagrada teología. No olvidemos que la reflexión también social por lo tanto de la iglesia de esta sociedad no puede estar al margen de lo que es el fundamento de esta iglesia que es la sagrada escritura. Es lo mismo que encontramos en verbo un domini y que yo les después les indicaré como uno de los trabajos que tengan que hacer sea precisamente este aspecto. Por lo tanto, ¿cuál es la primera finalidad de este primer bloque? la finalidad es aproximación correcta. Para que sea correcta hay que conocer la palabra de Dios. Y yo una de las cosas que les invito y bueno, la asignatura no puede dar mucho más, pero lo que sí intento o intentaré será ofrecerles una aproximación correcta de la palabra de Dios en esos momentos que les he indicado antes para que después de ese conocimiento adecuado haya una interpretación adecuada. Por eso, otro de los aspectos que aquí en este primer bloque les llamo la atención son los peligros que existen de la lectura defectuosa de la escritura. todos saben incluso conviven con otros grupos incluso grupos bueno, cristianos o incluso de sectas probablemente en los que no solo también pero especialmente también en ello donde se hacen lecturas y lecturas moralizantes fundamentalistas espiritualistas. Todas estas lecturas que es lo que lo que impiden es o mejor dicho lo que se hace es un uso de la escritura para justificar las acciones o las reflexiones teológicas o los estilos de vida. Bueno, eso lo encontrarán ahí desarrollado y por lo tanto lo que la adecuada comprensión de lo que es la sagrada escritura tiene que llevar siempre consigo lo que significa un compromiso un compromiso que tiene que verse manifestado y reflejado lo que implica en pues en lo que son las injusticias la el mundo de la pobreza la violencia la dignidad humana que es pisoteada la palabra de Dios la lectura correcta de la escritura lleva a contemplar el mundo a descubrir todo aquello que no tiene que se ve al margen de digamos del proyecto de Dios y de Jesucristo del reino y por lo tanto a tener luz y criterio de transformación eso es lo que este primer momento digamos intenta ofrecerles y desde ahí bueno podrán al menos reflexionar y también comentar porque será uno de los temas que les indicaré para el el foro el segundo bueno después de cada encontrarán siempre después de cada apartado de cada temática encontrarán una bibliografía por si les ayuda a profundizar en eso en esos puntos que yo les ofrezco en estas páginas pero que indudablemente si les indicaré siempre que ustedes vayan y se acerquen a ello yo les sugiero hay una bibliografía que encontrarán en precisamente en la guía del contenido el segundo momento que les indicaba el segundo tema es el del antiguo testamento el de la fe fe y sociedad en este antiguo testamento bueno todos sabemos que el tema central de la biblia es la revelación de dios que se ha realizado en la historia donde dios toma la iniciativa se manifiesta e interviene en la historia de la humanidad para darse a conocer el dios bíblico es el dios de la relación el dios bíblico es el dios encarnado en su hijo jesucristo bueno pues en este lo abordaremos en un primer momento que como todos bien sabemos es el acontecimiento fundante del pueblo de inrael no les estoy descubriendo nada nuevo simplemente me estoy acercando a esos momentos importantes que nos ayuden una vez más repito a descubrir líneas fundamentales para poder después actuar en función o de cara a la docencia social de la iglesia porque no lo olvidemos como detrás de el fundamento o sea el fundamento bíblico y esa biblia leída en la tradición de la iglesia de los padres que después también en el nuevo módulo en la otra asignatura también les explicarán y en esa tradición de la iglesia si no se le dé de ahí terminamos haciendo un planteamiento por muy válido que sea pero un planteamiento de ideología y no los fundamentos los que ayudan o mirar el mundo de los fundamentos bíblicos y de la tradición lo que ayudan es precisamente a no perder cuál es el camino el que está llamada la doctrina social por eso nos vamos al éxodo y a la alianza que como sabemos es el el acontecimiento que de liberación de la esclavitud de Egipto y que constituye a este pueblo de Israel les repito que yo me voy a ir a los aspectos fundamentales no voy a sacar conclusiones inmediatas porque además sería una equivocación siempre que hagamos las conclusiones inmediatas comprendamos los textos saquemos criterios para iluminar nuestras reflexiones y nuestras acciones bien sabemos como el éxodo es un acontecimiento de una experiencia histórica se sale de Egipto se pasa por el desierto se llega a la tierra prometida es una experiencia de fe por supuesto porque lo que le hace al pueblo de Israel es encontrarse y encontrarse con aquel que le ha dado la vida y como tiene que estructurar su vida con aquel que le ha constituido como tal y eso y eso lo encontramos en esos textos bíblicos que por ejemplo ahí les indico es en esto por lo tanto vemos o podemos percibir como el acontecimiento del éxodo es un acontecimiento que lleva contiene todo lo que significa una liberación tanto material política económica es un grupo de oprimidos que están esclavos y como ese grupo se convierte en un pueblo libre y va a construir su propia historia pero para construir su propia historia es Dios quien está detrás de ella y es Dios quien da luz a esas personas el acontecimiento del éxodo bien sabemos y seguro que muchos de ustedes también han formado y forman parte de comunidades y de grupos cristianos que han visto en el acontecimiento del éxodo histórico del pueblo de Israel como se ha seguido siendo una fuente de luz para descubrir las esclavitudes propias y en realizar también esa experiencia liberadora que entonces hicieron los sinraelitas y que también tiene que seguir haciendo día a día en cada momento los grupos y las personas y como por lo tanto en muchas ocasiones se habrán visto identificados ahí es decir como desde el acontecimiento del éxodo encontramos se encuentran fuerzas y criterios para para esa vida se trata repito que es un acontecimiento de promoción diríamos humana donde por supuesto que diríamos hay experiencias por ejemplo en el desierto en ese camino que son experiencias que conllevan la desaparición de lo que implican esas diferencias sociales ¿por qué? porque en esa experiencia del desierto van a tener todo la misma experiencia de sed de hambre van a estar agotados tienen condiciones iguales de vida y por eso va a ser escuela una escuela de solidaridad la experiencia del éxodo y en el éxodo el camino del desierto va a llevar a que nadie se sienta privilegiado respecto a los otros la misma palabra mitbar que significa desierto ya les animo también es una de las manías que uno tiene a que también recuerden y aprendan pues de vez en cuando esas palabras hebreas y griegas que nos ayudan a recordar aspectos fundamentales de lo que es pues nuestros textos bíblicos ya que estamos tan habitados a tener que aprender iPhone iPad email Twitter Facebook etcétera etcétera porque no aprendamos algunas palabras también que nos ayudan a profundizar en los temas bíblicos sino que siempre les tenemos miedo el hebreo el griego pues no no mitbar donde la palabra porque Dios está ausente y la ausencia de la palabra hace cuando Dios está ausente de ese pueblo resulta que aparecen esas diferencias aparecen esas idolatrías aparecen esos becerros de oro que no se identifican con Dios sin embargo cuando Dios ellos son capaces de vivir y son capaces de actuar desde Dios entonces resulta que se hace una escuela repito de solidaridad porque en lo que lo que hace es que todos tengan que tener estructuras del compartir el maná no pueden comercializar con ello etcétera esos detalles son los que van a encontrar ahí bueno dentro de eso como el punto culminante del éxodo sabemos que es la alianza esa alianza que nos está narrado en el en éxodo 19-24 donde también por lo tanto es la alianza la que da vida al pueblo y al mismo tiempo la que va a configurar su existencia porque no lo olvidemos la alianza lo que lleva consigo es el el que el pueblo reconoce que es Dios en definitiva quien le ha dado la vida y Dios se compromete con su pueblo a seguir dándole la vida en el acontecer diario con esos criterios y dándoles luz bueno una vez más encontrarán también la bibliografía al respecto y que encontrarán punto culmén de esa alianza es el decálogo les haré mención de los dos decálogos para entender uno de los aspectos que también no podemos perder nunca de vista nosotros a veces hacemos lecturas literalistas de la de la biblia y tenemos que evitarlo porque la literalidad no lleva a la comprensión también es uno de esos defectos sino que el doble decálogo nos hace percibir precisamente como hay diferencias y esas diferencias en la biblia conviven y son relecturas incluso que los textos bíblicos realizan bueno pero como el decálogo es lo que le ha dado configuración como pueblo como uno de los elementos junto con la tierra recuerden y también el templo como símbolo de la presencia de Dios los tres elementos constitutivos del pueblo de Israel bueno pues como en ese decálogo comienza con una afirmación y una afirmación que dice yo ya ves soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto de la casa de la servidumbre no se trata de un mandamiento cuanto de un recuerdo de la historia salvadora y en ese recuerdo de la historia salvadora después aparece lo que es el decálogo pero que importante es que el decálogo esos mandamientos es una concreción de ese encuentro de Dios con el pueblo que te he sacado del país de Egipto de la casa de la servidumbre Dios ha creado el pueblo para que no sea esclavo no sea siervo de nadie y su ley por lo tanto tiene que hacer que se viva viva y se crezca la libertad eso van a ser esos mandamientos no cumplimiento de leyes bueno en ese aspecto podrán también precisamente profundizar o verlo ahí claro de acuerdo con eso que exige ahí aparece eso como les estoy diciendo Dios ha actuado ha liberado ahora exige exige que se responda al amor gratuito que él ha dado que el pueblo también responda a ello que a su vez responda con una conducta y un comportamiento tanto social como individual y que por supuesto que sea realizado la justicia la voluntad de Dios eso es la justicia de ahí que ese decálogo se convierta en códigos les hablaré de eso se encontrarán con esos códigos es antes el huevo o la gallina son antes los códigos los tres que van a encontrar a los que hacemos referencia o de esos tres códigos sale el decálogo como síntesis de ellos bueno en la historia no se sabe están ahí lo que sí es verdad es que el decálogo se nos presenta como configuración de Dios como manera de actuar de un pueblo de acuerdo con ese acto de salvación y estos códigos de la alianza los tres estos tres códigos primero perdón de la alianza esa colección más antigua probablemente de leyes que tenemos que estaría situado en torno a esa instalación de Israel en el país de Canaán porque tiene muchas prescripciones religiosas morales que tiene un ambiente ya sedentario pues ahí encontramos un segundo código que es el código deuteronomico que son leyes mucho más perfeccionadas donde nos aparece el tema del santuario central el santuario de Jerusalén como elemento importante y donde hay una gran colección de leyes también que van buscando la protección de las clases sociales más necesitadas y entonces ahí pues nos aparecerán esas leyes de los huérfanos de las viudas del forastero bueno les pedía leer alguna de ellas para que vean que no son tan antiguas sino que son muy actualizadas pero ahí lo podrán ustedes encontrar y después está el código de la santidad ese código de la santidad que es un código que estaría más bien en torno a esas diríamos en torno al monte del Sinaí el pueblo vive en el desierto no había entrado todavía en la tierra prometida lo que nos presenta Levítico 17 al 26 tres códigos que por lo tanto es concreción de en principio de ese decálogo o será un fuente de ese decálogo pero que lo que intentan es llevar a cabo la experiencia salvadora de Dios liberadora de Dios ahora el pueblo de Israel tiene que llevarla a cabo también entre su pueblo no es algo que se queda solamente de Dios para el pueblo sino el pueblo también tiene que constituirse como tal que importante es desde la doctrina social que claro lo que hace la doctrina social es llevar a cabo esa experiencia salvadora de Dios en la historia pues llevarla a cabo también desde esos principios pero cuidado no para los ajenos para la propia humanidad y para aquellos que profesamos o que defendemos o que queremos llevar a cabo la doctrina social eso tampoco lo olvidemos bueno una vez más se encontrarán lo que es dentro de esto hay que hacer un paso claro y evidente al profetismo digamos a esos profetas a esas personas que en el pueblo de Israel son instancias críticas de denuncia de la injusticia en esos ámbitos por supuesto lo que componen toda la vida del pueblo de Israel y de las personas el ámbito cultural político económico como estos profetas bien sabemos que su característica es la defensa del indefenso del pobre del último cuando se acercan a los profetas yo no es algo que les indico no podemos entender a los profetas en su realidad social y el momento en el que vive ¿por qué? porque está respondiendo a momentos históricos y es importante ver el contexto social para saber cómo ha de continuar cómo tenemos que continuar hoy si eso no sirve de luz o no por eso es importante y cuando aborden ustedes si abordan alguno de los aspectos de los profetas sobre todo de cara a la asignatura y de cara al trabajo hagan alguna mención aunque sea breve pues alguna mención al contexto histórico y entonces vamos a ver cómo los profetas y la justicia es uno de los ámbitos claramente que nos encontramos ¿no? ¿por qué? porque van a sacar a la luz la corrupción ¿de qué? del magistrado de sacerdotes de los mismos profetas que se le venden por dinero parece como si estuvieran hablando del periódico de esta mañana ¿no? o los profetas y el culto ¿por qué? porque denuncian las falsas seguridades cuando se separa la ética y el culto la oración y la vida la coherencia y la fe entonces ahí encontramos criterios también de para iluminar nuestra doctrina social y los profetas y la política los abusos de la autoridad del imperialismo Habacuc y cómo eso interpela a Dios ¿no? pero es que te puedes callar puedes estar pasivo mientras resulta que Asiria nos está eliminando le dice cómo cómo la vida interpela a Dios por eso la doctrina social de la iglesia no tendrá que entenderse y la responsabilidad que tiene por ver también que es una respuesta de Dios a través de bueno el profetismo ahí tienen bibliografía ahí podrán profundizar en ello bueno les pongo el otro aspecto que que tenemos es como como hay un proyecto de Dios un proyecto de Dios que la la Biblia nos dice que ha que ha hecho con la humanidad ese proyecto de Dios es verdad que por ejemplo el 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 pentateuco bien sabemos que son libros que aunque lo encontramos al inicio de la Biblia están en torno sobre todo recopilados y puestos por escrito tal como nos ha llegado en ese en ese tiempo del exilio ¿no? en este exilio donde eh ha sido el gran la gran crisis del pueblo de Israel todo lo que se le ha prometido resulta que ahora a orilla de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos acordándonos de Sion bueno pues como hay hay una recopilación de los textos bíblicos para dar esperanza a un pueblo en esa en esa recopilación nos encontramos ¿cuál es el proyecto de Dios para la humanidad? ¿qué ha querido Dios para la humanidad? pues Génesis 1 Génesis 1 todo el capítulo 1 es el proyecto de Dios que también tiene una característica y vio Dios que era bueno siete veces nos lo dice con los números que tiene el simbolismo del siete ¿no? es decir como el proyecto de Dios es un proyecto de Dios de bondad pero en eso hay unas respuestas y las respuestas es Génesis 3 como narra la violencia de Eva y Adán contra Dios rompen con Dios porque no aceptan su dependencia y como eso les lleva por lo tanto a ir rechazando lo que significa también la complementariedad de ellos mismos y la dependencia de Dios Génesis 4 donde nos aparece la conflictividad en las relaciones sociales fraternas el fratricidio de Caín y Abel ¿por qué? porque no acepta la predilección de Dios por el menor por el último ¿no? que es el que no tiene derechos es un soplo es un vacío Abel Abel Dice el cojelet vanidad de vanidades eso es Abel bueno pues ese y como la violencia va a generar violencia siempre la violencia parece que lo estaba diciendo hace tres días ¿no? el Papa Francisco si no recuerdo mal bueno y el tema del diluvio el tema del diluvio como la respuesta de Dios porque Dios no permanece ajeno pero no es la destrucción el diluvio es una recreación volver a crear dejando de lado todo lo que significa violencia destrucción porque Dios mira al mundo y se sintió apenado resulta que todo ese proyecto ahora mira y el mal hundía en toda la humanidad Dios se frustra podríamos decir si me permitís la expresión cuando ve que es un proyecto bueno y crea de nuevo crea de nuevo ¿no? la posibilidad de tener que crear junto con esa experiencia del creyente les ofrezco también otro como concluye el capítulo 11 la famosa que llamamos torre torre de Babel torre de Babel que ahí les invito además a que superen esa visión simplemente una visión de que se considera como si fuera solamente un problema religioso de orgullo ahí no está planteando eso el autor ¿no? está planteando la unidad del imperio el imperialismo lo que llamamos globalización es lo que lo que está lo que está haciendo ¿no? porque bueno ahí les indico para que puedan ustedes también profundizar en ese tema ¿no? y como por lo tanto lo que va lo que hace es en ese relato Dios es contrario a todo tipo de globalización que implique fuerza y supresión de unos pueblos con otros supresión de diversas culturas Dios se opone a la uniformidad forzada de un imperio totalitario porque no olviden fíjense que del 1 al 11 se ha ido tratando la dimensión personal o sea la dimensión del ser humano respecto a Dios Adán y Eva el segundo momento la relación con el hermano Caín y Abel la relación entre las personas el mal y ahí nos aparece el diluvio pero ¿y las estructuras? las estructuras es que no están planteadas claro que están planteadas ahí tenemos Génesis 11 lo de la torre de Babel bueno bueno eso no lleva ahí lo tienen al último momento al tercer punto que les ofrezco es la actuación de Jesús por lo tanto a contemplar a profundizar en la actividad y en la vida de Jesús que es criterios para la comunidad cristiana primitiva esos criterios que yo pongo algunos significativos pero seguro que ustedes también pueden añadir otros como es la presencia en reino la acción de Jesús está marcada porque hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar la de Isaías los ciegos ven los cojos andan a los pobres se les anuncia la buena noticia y además es el año de júbilo de liberación ¿no? Lucas 4 16 30 el programa de Jesús que nos presenta el evangelista antes de empezar a hacer nada bueno pues como la presencia del reino en la acción de Jesús ¿cómo se sitúa Jesús frente a temas muy concretos de su época como es la violencia como es el dinero con parábolas tan tan curiosas ¿no? como un amo un administrador resulta que termina al amo utilizando ese dinero bueno comprendamos adecuadamente los textos para poder después sacar luz de ellos ¿no? o como no Lázaro y Enrico bueno el pulón así llamamos en la tradición la actitud de servicio como una característica importante ¿y el servicio a quién? a los últimos y coge al niño al que no tiene derechos no al que en nuestra sociedad ya tiene una gran importancia ¿no? gracias a Dios sino a aquel que no tiene derechos y lo coloca en el centro y en el centro de todos ellos y le dice ¿qué? servid porque lo que hacéis a él a mí a mí me lo hacéis ¿no? porque eso ha venido a hacer el hijo del hombre de seguir adiciendo ¿no? el don por supuesto el mensaje de Jesús como don y exigencia de la fraternidad la fraternidad como una de las características que que ha de que ha de estar presente en el ser humano ¿no? y lo mismo es acogida igualdad a los últimos recordad el tema de la ley también como la ley está al servicio ¿no? del ser humano de las personas y no el ser humano al servicio de la ley bueno eso se constituye en criterios también para la comunidad cristiana ¿por qué? porque la comunidad cristiana lo que se sigue es esa misión de la presencia del reino simplemente les recuerdo una cosa recuerden capítulo 11 de Mateo donde dice Jesús le dicen los discípulos de Juan a Jesús ¿él es tú el que ha de venir o debemos de esperar al otro? y díselo decirle y vuelve a decir Isaías los ciegos ven y resulta que todo eso que dice esto lo habéis visto resulta que estructuralmente incluso en Mateo 5-6 en la enseñanza 8-7 el monte el sermón del monte 8-9 las acciones y el 10 el envío a los discípulos y ya han regresado o sea que los discípulos participan y tienen que hacer el presente el reino es decir la doctrina social de la iglesia no es porque ahora hay que hacer o porque en un momento determinado hay que no es que es una concreción de ese envío de Jesús a hacer presente el reino o por lo menos ha de ser ha de ser en esa dinámica encontramos por eso les decía antes no es ideología se trata de una tarea y una encomienda por supuesto las bienaventuranzas como nueva ley criterio de actuación el sermón del monte y dentro de ello la bienaventuranza el aspecto de él lo tenían todo en común como característica de esta comunidad la igualdad radical entre las personas que se tiene que establecer en la comunidad cristiana recuerden a Santiago por ejemplo la crítica de los valores humanos que se oponen al proyecto de Dios y como eso también está presente en todo ello bueno y lo mismo crítica y no sometimiento a los poderes civiles que aniquilan a la persona y suplantan a Dios pero no olviden todo esto no olvidemos la doctrina social de la iglesia que asume estos fundamentos no es para lo demás empieza por la propia casa eso es importante por eso es todo en ese sentido muchos de esos aspectos están dicho a la Jesús se lo dice a los propios discípulos a los a la propia eclesía dice Mateo en el capítulo 18 no se lo dice a los demás bueno la biografía y por último los dos minutos que me quedan dos cosas que ustedes tienen que hacer cuando lean por un lado el foro de debate que tienen que entrar en él yo les planteo dos preguntas que tienen que participar en ella la primera resulta fácil o difícil la relación entre la palabra de Dios y la doctrina social de la iglesia segunda que aspectos de los que consideras que iluminan mejor la realidad social actual la que tú vives la que vivís allá donde os encontráis también por otros lugares del mundo actividad de aplicación es decir trabajo que ustedes tienen que enviar dos no uno dos y además les recomiendo que dos suban a la plataforma hasta que no tengan los dos que después tienen problemas para subir en los otros así que dos uno lean esos números del 29 al 44 de la verbum domini y hagan una síntesis personal segundo cojan ahí lo tienen escrito unos 10 en unos 10 páginas uno de los temas que se les ofrece en el temario y relacionenlo con alguno de los temas de la doctrina social no me lo tienen que comunicar a mí antes lo que tienen que tener claro es que solo pueden subirlo una vez que antes mandar los dos trabajos al mismo tiempo si no después tendrán dificultad gracias